Miguel Ramos es propietario por más de tres años de un kiosco ubicado al norte de Guayaquil. Debido a los cortes de energía eléctrica, ha ingeniado sistemas que no perjudican su actividad comercial. ¿Y con qué trabaja? Con una velera. Tenemos que imaginar, digamos, ver de manera cómoda para poder vender. Y el anuncio de reducir de ocho horas a seis horas los cortes de energía en Guayaquil motiva a la ciudadanía. Por lo menos vamos a recuperar dos horas de luz, me parece muy bien. El domingo pasado tuvimos luz todo el día, no se fue para nada. Me parece muy bien ya que ocasionó graves problemas en lo que son los electrodomésticos. El plan de ahorro de energía se presentará este sábado 14 de noviembre en horarios durante la mañana de seis a nueve horas, de siete a diez horas y de ocho a diez horas. Y en la tarde, de quince horas a dieciocho horas, de catorce a diecisiete horas y de catorce a dieciocho horas, lo que equivale a seis horas de racionamiento, es decir, dos horas menos del corte de energía eléctrica. Por el tema de seguridad, se consideró y en las conversaciones que tuvimos, que era menos procedente, no cortaba por la noche en Guayaquil. Además, se confirmó que el domingo 15 de noviembre el suministro de energía será normal en toda la urbe porteña. Greta Córdoba, Gama Noticias.